Parece que hasta Wagner ya se ha cansado de que los medios de propaganda rusos intenten cambiar la realidad para, como ellos dicen, embellecer la situación. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Como ya sabemos, los medios de propaganda rusos intentan todos los días mejorar la imagen de lo que pasa en realidad en la invasión rusa, intentando menospreciar los ataques ucranianos o simplemente negándolos, mientras que en otras ocasiones se inventan la destrucción de los sistemas que está entregando Occidente a Ucrania. Solo por mencionar algunas cosas, la supuesta destrucción de sistemas IMARS en cubículos de oficina, la compra o captura de sistema francés César, la captura de un tanque Leopard que después fundido en un lago que los mismos rusos tuvieron que hacer porque no podían regresarlo a sus líneas, y así sucesivamente. Pero por mucho que la propaganda rusa, especialmente en Latinoamérica, nos quiera hacer ver que esto es la realidad, lo cierto es que todos sabemos que no lo es, incluidos los que combaten en el frente. Esto último lo decimos porque el día de hoy, el medio ruso Zona Gris, un reconocido medio ruso de donde obtienen su información los canales de propaganda rusos en Latinoamérica, ha publicado una nota de Wagner donde pide evitar básicamente la desinformación. su comunicado dice lo siguiente, los medios de comunicación, las redes sociales y los blogueros que distorsionan el curso real de los hechos, embelleciendo la realidad, silenciando los problemas y desanimando a la sociedad, perjudican la capacidad de defensa de nuestro país. Lo anterior es tan solo uno de cinco problemas que menciona están afectando a Rusia y el siguiente es uno de sus objetivos, lucha contra la distorsión de la información, el ocultamiento de hechos reales. En fin, hasta Wagner se ha dado cuenta de la exagerada manipulación de los hechos en la propaganda rusa, imagínense si pudieran ver la propaganda rusa en Latinoamérica, pobres, les daría un infarto. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal.